Música Pues hola que tal Raco amigos míos Bienvenidos de nuevo al canal, soy Raconidas Raconidas Jere Y bueno pues nada como estáis chicos Espero que estéis genial, espero que estéis Super bien, pues bueno Pues se han filtrado Tres filtraciones vale Y quería compartirlas con todos vosotros Y quiero que me deis vuestra opinión Se han filtrado tres filtraciones Tres imágenes de tres objetos Que van a venir a Roblox próximamente Y no se sabe exactamente Si va a salir en forma de evento Si va a salir en forma de Promocode, si va a salir en forma de Catálogo, objetos gratis O va a valer Robux Todo apunta aunque sea una mezcla De evento patrocinado Y algún promocode, pero no lo sabemos 100% seguro, de momento os filtro Las imágenes y que ya sepáis Que están Y luego pues cuando salgan Lo veremos, vale chicos Como siempre tengo que dar las gracias A mi amigo DeleteFalcon Porque me ha avisado de esto Si no, no me hubiera enterado Y me ha permitido subirlo al canal Para todos vosotros Raco amigos Así que muchas gracias DeleteFalcon Una vez más Por ayudarnos Y pasarnos Esta información Bueno pues como ya sabéis amigos míos Dimos en este canal Cuando salió el evento de Godzilla Patrocinado Bueno al final no fue evento Directamente fue un patrocinio directo En el que podíamos conseguir gratuitamente Estos objetos Pero tranquilos Ya lo sé Estos no son los objetos Solamente os los estoy recordando Porque ahora os voy a enseñar Los nuevos objetos Que podremos conseguir Este era uno de ellos Si os acordáis Que lo subimos al canal Y lo conseguisteis Luego también salió Este de Modra Wings Unas salas totalmente gratuitas Que creo que este Este fue un promo code Que dimos en el canal Creo que era este El del promo code Si no me equivoco A ver confirmamos Si, si, si Era este el promo code Pues también dimos un promo code En este canal Para conseguir estas salas gratuitas Así que chicos Si me estáis viendo Suscribiros a este canal De Roblox Que estamos subiendo información De objetos que podéis conseguir gratis Eventos Promocodes Y todo eso chicos Y os doy la bienvenida al canal Si todavía no lo estabais suscritos Bien, seguimos rápidamente Con el vídeo chicos Y el último objeto Que dimos también en este canal Era este de aquí El Godzilla Companion Una mascotita Que estaba un poquito desenfocada Pero bueno ¿Por qué os enseño todo esto? Porque se han filtrado Tres nuevas imágenes De Godzilla Que nos van a salir Pero todavía no sabemos Si nos va a salir En forma de evento Porque los eventos Están cancelados Si nos va a salir En forma de promo code O si directamente Nos va a salir En el catálogo Para que lo podamos conseguir Gratuito O al final Pues si van a valer Robux Yo no lo creo Porque todo lo que es patrocinado Normalmente no vale Robux ¿Vale? Pero de momento subo la información Y luego ya veremos Qué es lo que pasa ¿Vale? ¿Estáis preparados Para conocer Los nuevos tres objetos Que se han filtrado De Godzilla? Pues vamos allí ¿Vale chicos? Pues el primer objeto Que se ha filtrado Es este de aquí El Rodan La cabeza de Rodan De Godzilla Yo no he visto Godzilla No sé muy bien De qué va Vosotros si lo habéis visto Me lo podéis explicar En comentarios Así que no sé quién es Ni de qué es Pero bueno Se ha filtrado esta imagen Un nuevo casco Que nos puede salir De forma gratuita No lo sé Habrá que verlo Pero ya tenemos Un nuevo objeto pendiente De que cuando salga Os avisaré en este canal Para que vayamos a conseguirlo Si es que sale gratis ¿Vale? Pues aquí tenéis El primer objeto Y vamos a pasar Al segundo objeto El segundo objeto Que se ha filtrado Es este de aquí La mochila De Godzilla ¿Veis que pone? Bueno Godzilla Backpack Eh Supongo que es temática De Godzilla Insisto Yo no conozco la película No la he visto Ni la primera Ni la última Ni la segunda No sé cuántas hay Pero bueno Se ha filtrado también Esta mochila súper chula Y supongo que valdrá No valdrá Robux Supongo que será gratis Porque es de Godzilla Está patrocinado Lo que yo no entiendo Por qué lo han patrocinado Dos veces Hemos conseguido Tres objetos gratis Que os he enseñado Al principio del vídeo Ay que me ahogo Y ahora vuelven a salir Tres objetos más No sé A lo mejor van para Un Creator Challenge A lo mejor salen En el catálogo Es que no tengo ni idea De momento lo subo Y vamos comentándolo En comentarios Vale Pues este es El segundo objeto Que se ha liqueado Que se ha filtrado De Godzilla La mochila de Godzilla Oh vaya trabalenguas Y bueno Pasamos al tercero Que quiero compartir Con todos vosotros Rafa amigos míos El tercer objeto Que se ha filtrado Amigos Es este de aquí Las alas De Hidorax Wings Las alas de Godzilla Me encantaría Que esto lo trajeran Gratuito Chicos Tenemos muchas posibilidades De que lo consigamos gratis Al ser patrocinado Porque es de Godzilla Tenemos muchas posibilidades No sé lo que va a pasar Insisto No sé si será de catálogo De evento De promo code No tengo ni idea Pero de momento Se han filtrado Estas tres imágenes Y corriendo Quería compartirlo Con todos vosotros ¿Vale? Recordar Tenemos unas posibles Alas gratis Tenemos una posible Mochila gratuita Y tenemos una posible Cabeza Mochila gratuita Bueno pues espero Que os haya gustado Mucho el vídeo En cuanto salga La información Chicos En cuanto salga La información Como siempre Si estáis suscritos Pues la subiré al canal Para avisaros Y conseguirlo ¿Vale? Insisto Yo resumo De que tiene muchas posibilidades De que salga gratuito No lo sé 100% seguro Pero cuando tenga Nueva información La subiré al canal Y os avisaré ¿Vale? Raco amigos Muy bien Pues esto es todo Por el vídeo de hoy De posible evento Godzilla Posible promo code Desde Godzilla Y nada Espero os haya gustado Mucho Cuidaros mucho Buen fin de semana Y que lo paséis Genial Raco amigos Míos Así que Chao Chao Y adiós Mua 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 Gracias.